Apunten en la agenda, el 30 de septiembre, es decir, el próximo viernes, la capital se sumará a la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Se llevará a cabo en dos sedes, el Parque Abelardo Sánchez y también en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. El objetivo de la iniciativa es sacar la investigación del campus y acercarla a la sociedad con varios talleres y también con una obra de teatro, de temática científica. Más de 370 ciudades están implicadas de toda Europa, el mismo día, la misma hora, con actividades dirigidas básicamente a las familias. Hemos intentado que la universidad no se quede solamente en el campus, sino que las familias, los niños, las niñas, los jóvenes, los padres, los adultos, tengan la posibilidad de conocer qué realmente se está investigando en nuestra ciudad.